Venir a Ciudad Barrios y no venir aquí a Rift Dog es como si no haya venido porque aquí le van a servir un cafecito especial, natural, digamos aquí de Ciudad Barrios y también un pan al estrojer. Aquí tenemos a Anthony que nos va a dar mejor explicación. Anthony. Bueno, mucho gusto. Bueno, Rift Dog es una marca que nació hace cinco años. Estamos a punto de cumplir nuestro sexto año. Fue un emprendimiento que tuve una idea hace dieciocho años. También nos especializamos en Hot Dogs. Tenemos recetas gourmet de Hot Dogs, hamburguesas, tortas mexicanas, todo con un estilo homemade. Como hecho en casa, también ofrecemos comida a la vista para la gente que desea algo un poco diferente. Perfecto. Y no hay donde perderse. Estamos como esquina opuesta al Parque Central. Claro, claro. No hay donde perderse. Estamos a la par de la alcaldía. Esquina opuesta al Parque Central por la iglesia católica que es la central aquí de Ciudad Barrios.